¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda parte de Grandefalto 5 Online. Vamos aquí a continuar con una misión que tenemos por aquí. Vamos a ver de qué nos toca. ¡Vamos al trato! Vamos rápidamente por aquí chicos. Ya saben, si te perdiste la primera parte te la dejo en la descripción de este video. ¡Bien! Vamos rápidamente por aquí, vamos al trato. ¡Uy! El trato está feo. Bajamos por aquí. ¡Ah! ¿De dónde salió? ¡Yo me voy contigo! ¡Yo me voy contigo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Vamos, Galaxia, tú puedes! Aquí estamos! Vamos rápido! ¡Fuck you, nigga! ¡Fuck you, fuck you, fuck you! ¿Qué? ¡Muriste, homie! ¡No, no, no! ¡Al blindado! ¡Blindado! ¡Hey! ¡Blindado! ¡Damn, nigga! Ok, vamos contigo! ¡Fuck! ¡Estoy sangrando! Snack ¡Ya no! ¡Suave, suave, tipo! ¡Suave! ¡Me vas a llevar al matadero! ¡Me caen! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que no los veo! ¡Kaú! ¡No los veo! ¡Ah! ¡No los veo! ¡Ah! ¡No los veo! ¡SUSA! ¡Qué dinero! ¿En serio les tengo que enseñar cómo se hace? ¡Vamos, chafines! ¡Vamos, chafines! Ok ¡Me voy a pata! ¡Dinero! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Nada mal! Ok Ahora una misión 24 Esta va a estar un poco difícil Necesito comprar munición Y lo ponen en difícil, ¿eh? ¿Qué tal? Creo que esta es de robar el titán Sí Vamos a robar el titán Entonces me conviene bastante Subir Con el que está blindado Ya que es un poco complicado esta misión Entonces Por aquí hay un blindado Ahí está Este Es más fácil Foto para el face, chicos Para el face Buenas tomas Buenas tomas ¿Qué tal? Men Buenas tomas Lament Sí yt ¡Hora de la verdad! ¿Qué? Ahora más, ¿ready? ¡Que comience la acción! ¡Fue! ¡No me la vez! ¡Hora de la verdad! ¡Aquí está! Ahora no me conviene bajar Sube, 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 sube Estoy muriendo Mío Acabo de morir No tenía suficiente vida Entonces, ni modo Hago puntos, entonces Ah, tiene poca munición Genial, ¿no? Oh, shit No tengo poca No tengo munición Ok Rápido, 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 rápido Rápido, rápido No tengo buena munición Rápido Me voy de aquí Que les vaya bien Vámonos de aquí Adiós Es muy pesada, chicos De hecho, si veo una munición Me detengo No tengo munición No tengo munición No creo, ¿verdad, chicos? No creo No, ¿verdad? No, tío Coño Aterrizo un avión así Like Muy bien Muy bien Nivel 5 Voy a tener que comprar Toda la munición Porque de plano No tengo No me quejo Maté a 5 Esa es de versus Así que Me voy Bien Bien ¿Dónde estoy? No tengo casi armas Eso está mal Estoy muy lejos De la civilización Aquí hay armas No Armas Estoy buscando armas Está todo muy lejos Las armas están hasta acá Veamos Veamos ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 40.000 Entonces Si tengo ya 40.000 Vamos a ver Si podemos comprar Una propiedad Propiedades Eh No Claro que no Baratas Medias 175 155 150 143 No Baratas Tienen que ser baratas ¿Y esto es barato? Tengo solo 40 ¿Qué barato? 35 Bueno Aquí hay algo Para dos coches Esta es de dos coches También Eh Dos coches Dos coches Más bien es la ubicación Comprar No me alcanza Entonces ¿Dónde está esta? 35 Sí Sí me alcanza Para esto Bueno Mientras Comprar Ya tenemos casita Chicos Estamos avanzando Entonces Un truquito Que les voy a enseñar Hey ¿Estás ahí? Hey Man No eres la primera persona Que me he llegado O la segunda O la sexta Pero la oportunidad Está llamando ahora Y la oportunidad Nuestra nombre es LD Vengan a Benny Y yo lo haré Para ti Ok Lo hacemos más adelante Entonces Lo que vamos a hacer Rápidamente por aquí Es que vamos a ir A Solicitar Personal Acceso Al vehículo Bueno Eh Solamente Pasajeros Aparición En el garaje Entonces Cuando damos Aparición En el garaje Lo que vamos a hacer Simplemente Es que vamos A Hacer esto Hacemos esto GTA Y buscamos Nueva sesión Y automáticamente Nos va a aventar Al garaje Y no tenemos Que caminar Esta es la Posilga Que acabo de comprar Y ya tenemos Garaje Chicos Como pueden apreciar En pantalla Vamos a jugar Una misión Más Chicos Vamos a ver Cómo nos va Ok Vamos a robar Los coches Aquí tenemos Una moto Bueno Ya la agarraron No ven Este vehículo Bueno Ni que fuera tan lejos Aquí está Luego Luego En corto Entonces Vamos aquí Rápidamente Aquí estamos Vamos a hackear Vamos a hackear Ok Entonces Mi PC Bien Dispositivo externo Bien Este Y vamos a ver W O No W O Esto pasa muy lento R M S I G N No Entonces Yo me llevo El otro Si tú vas Por allá Yo voy Para acá Obi Obi Que les vaya bien Que les vaya bien Por aquí Por acá Estuvo difícil What the fuck Entonces Vamos Por los lugares Angostos Son estos Por aquí No El helicóptero Seguimos derecho Y aquí lo perdemos Derecho todo el tiempo Estúpido helicóptero Es lo que me está Fastidiando Alejarnos Del helicóptero Y ahora Para acá Arriba Y luego Para acá Y ya Subimos Y ahora entregamos El coche No Entrego El coche Falta yo Y ahora Y ahora No Llegamos Perfecto Bueno, no perfecto, pero lo hará para ahora Perfectión es una mía cruel Misión superada Si Ya somos nivel 6 Así que nada mis amigos, hasta aquí la dejamos Espero te haya gustado Ya saben, si te gustó este video Por favor, regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Checa en la descripción de este video Tenemos muchísimos links para ustedes Así que nada mis amigos, yo me despido Yo soy Gio, hasta un próximo video Bye bye